Según datos oficiales del gobierno, en el último mes se han conformado casi 2.000 emprendimientos, sector al que según el economista Cairo Amador, la banca debe abrir financiamiento para que estos tengan mayor sostenibilidad. El emprendedurismo es una vertiente económica que es altamente valvada por su innovación, por su tarea de abrir mercados, por ser básicamente muy espontáneos y una respuesta a la situación en que encontrar cerrados los mercados financieros para tus préstamos, etc. Creo que además, si se ve desde otra perspectiva, es también una invitación al sistema financiero nacional a que abra su puerta con este emprendedurismo, en el sentido de que son iniciativas económicas que tratan de llenar vacíos, tanto nacionales como incluso a muchos de ellos tienen una vocación de ser exportadores. Asimismo, Amador agregó que este sector debe estar mejor organizado para que represente un bloque económico viable. Creo que a la medida en que se organizen, tienen más consistencia y tienen mayor peso. Incluso sus diferentes iniciativas tienen que ser evaluadas conjuntamente para ver la viabilidad concreta de todo esto. Además, el hecho de que estén de alguna manera asociados, los presenta como un cuerpo económico viable de cara a los bancos, de cara incluso a sectores organizados dentro de las actividades que van a emprender. Noticias 12, Anduriña, Ortiz.